No siento de mis huesos, estás aquí A punto de moverte en un día tu reacción Dijiste tu espíritu derramarás Sobre cada uno de tus hijos Ven ya Amén Y pístele ahora No siento de mis huesos, estás aquí A punto de moverte en un día tu reacción Dijiste tu espíritu derramarás Sobre cada uno de tus hijos Que venga hoy tu lluvia de amor Que venga hoy tu gloria en una luz Estamos vivos en conocer En tu gran bondad y ver tu gloria Nos transforma en poder ver La hermosura de tu presencia En tu gran bondad y ver tu gloria en una luz Puedo oírlo ya tu reingresar Y puedo oírlo ya el cielo viene Y pístele ahora 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 Conocer y tu gran voluntad de tu ley Y nos ha soltado con el ver La embosura de tu presencia Que estamos vivos y conocer La embosura de tu presencia Que estamos vivos y conocer Que podemos ver La embosura de tu presencia Aleluya Vamos a aclamar al Señor En esta mañana Proverbios 1.23 nos dice Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Pero volveos Volveos a mi reprensión esta mañana Y derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Lamentaciones 5.21 nos dice Volveos Vuelvenos Vuelvenos Perdón Vuelvenos Oh Jehová A ti nos volveremos Vuelvenos a ti Y nos volveremos En esta mañana Por favor Vuelvenos a ti Renueva nuestros días Como al principio Tenemos solo unos minutitos Un par de minutos Puedes decir conmigo Señor Vuelve mi esposo Por favor Vuelve a mi esposa A ti Vuelve a mis hijos Vuelve mi familia completa A ti Vuelveme a mí A ti En esta mañana Vuelveme a tu reprensión A tu instrucción Esta mañana Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vuelvenos a ti Y nos volveremos En medio de esta atmósfera De tu gloria En medio de la instrucción Vuelvenos a ti Y nos volveremos He aquí yo derramaré mi espíritu Sobre vosotros Yo derramaré mi espíritu Sobre vosotros Por favor Derramaré tu espíritu Sobre mi casa Derramaré tu espíritu Sobre mis hijos Derramaré tu espíritu Sobre mi nación Derramaré tu espíritu Sobre esta casa En el nombre de Jesús Vuelveme a ti Vuelveme a ti Vuelveme a ti Vuelveme a ti Y vuélvemos a ti Dios Vuelvemos a ti En una reprensión Vuelvemos a ti Por favor Por favor Espíritu de Dios Que tu gran bondad y de tu gloria Y nos transforma Y nos transforma De poder ver tu gloria Y nos transforma De poder ver tu gloria Y nos transforma De poder ver tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria Y nos transforma De poder ver 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 tu gloria De poder ver tu gloria Y nos transforma Y nos transforma Que tu gloria Y nos transforma Con fuerza, venga, que venga tu reino aquí Clamamos con fuerza Venga tu reino Con más fuerza, vamos Venga, que venga tu reino Aquí es el nuestro sol Venga tu reino 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 Aquí es el nuestro sol Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Tu reino Aquí es el nuestro sol 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 Tu rey aquí entre nosotros en esta casa Ven a tu rey que hay libertad Tu rey que hay libertad Tu estanidad sería Tu rey aquí Tu rey aquí Tu rey aquí Ahora, 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 ahora ¡Eso! ¡Que muerto de Dios! ¡Que ya tiene tu vida! ¡Eso! 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 ¡Venga tu reino nunca más que nunca ya Abre los oídos espirituales Señor para este tiempo Despierta los espíritus Para lo que ha de venir en esta casa Que se despierten dones, ministerios Levanta tus manos, vamos Levantamos nuestras manos Y oramos todos juntos Despierta los dones Que se despierten ministerios Aun en los niños, ahora mismo En el nombre de Jesús Escucha bien Vamos a levantar nuestra voz Y vamos a orar por los niños En esta casa, en esta iglesia Y vamos a profetizar sobre ellos Profetiza sobre tus hijos Si tú no tienes hijos, profetiza sobre los niños De esta iglesia Profetizamos que vienen evangelistas Gobernantes En esta generación Vamos a declarar que la enfermedad No les toca Declaramos cubiertos Bajo tu sangre a los niños De esta casa, levanta tu voz Vamos, profetiza Vamos, vamos, vamos Amén Ora por tus hijos, vamos Declaramos que tu voluntad Será hecha y vista por nosotros En sus vidas, en cada vida En el nombre de Jesús Declaramos salud En nuestros hijos Declaramos salud En la vida de cada niño En el nombre de Jesús Y declaramos Bajo tu autoridad Y reprendemos todo espíritu de muerte Sobre la vida de los niños Aún en los vientres de las madres En este lugar Declaramos un espíritu de vida De vida, vida, vida Declaramos que la muerte no les toca más No más No más en el nombre de Jesús Declaramos un movimiento De tu mano A favor de los niños En esta casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y juntos levantamos nuestras manos Y damos gracias Aquel que es digno De recibir toda la gloria La adoración Adórale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos